Música Bienvenidos un día más al canal, guerreros, que tal, como estáis Uno de los vídeos más vistos en el canal es donde os hablo de la parvovirus canina Así que he decidido volver a hablar de ello porque, bueno, creo que causa mucho interés Han surgido muchos comentarios a raíz de aquel vídeo Hace mucho tiempo que lo hice y creo que a lo mejor se me quedó alguna cosa en el tintero Así que he decidido actualizarlo para intentar daros un poquitín más información Como sabéis, el pequeño guerrero cuando era cachorrito pasó una parvovirus Para los que no sepáis lo que es, es una enfermedad vírica, súper contagiosa Y se produce mayoritariamente en los cachorros Aunque en realidad puede producirse a cualquier edad, aunque estén vacunados Por eso es muy importante que si tenéis un perro infectado Los tengáis un poquitín en cuarentena para no provocar Para no provocar que otros perros se contagien Principalmente esto afecta al estómago y lo que produce es una diarrea Que en muchos casos es una diarrea con sangre Es una enfermedad mortal No quiere decir que en todos los casos se vayan a morir Pero sí que hay que, aparte de cumplir una serie de medidas Pues aislarlos y por supuesto cuidarlos Los síntomas más conocidos de la parvovirus son principalmente Pues diarrea, como os digo, a veces con sangre o a veces sin ella Incluso vómitos con espuma Echan como, sí, como una especie de espumilla Os vais a dar cuenta porque no es un vómito normal Incluso en los vómitos también pueden echar sangre También provoca fiebre, inactividad en los perros Provoca que estén como muy apagados Que se les vaya el apetito No tienen ganas de comer, no tienen ganas de jugar Solo tienen ganas de dormir Están como muy, muy apagados Y principalmente, pues, ¿cómo se diagnostica? Bueno, a ver, es difícil diagnosticarlo Porque esto es igual que cuando tienen una gastroenteritis Entonces, los síntomas son muy parecidos a la gastroenteritis Entonces a veces se puede confundir Pero si veis que la gastroenteritis os parece como muy fuerte Vuestro veterinario, que yo siempre os aconsejo ir al veterinario Os puede, bueno, mejor dicho Le puede hacer al perro un test Un test de parvovirus En el que se sabe perfectamente si lo tienen o no Eso fue lo que le hicieron al pequeño guerrero Que al principio pareció una gastroenteritis Porque él, la verdad, no tuvo una parvovirus muy fuerte ¿Vale? Pero pareció una gastroenteritis Le hicieron el test de parvovirus y dio positivo Así que, bueno, a medida que se supo el diagnóstico Por supuesto, hay que hidratarlos muchísimo Porque tienden con tanto vómito y con tanta diarrea a deshidratarse Así que lo primero, lo primero, lo primero Es darles mucha agua y muchísimo suero ¿Vale? La comida no la toleran los primeros días Y el tiempo que pueden durar con esta enfermedad Pues depende un poco de lo fuerte que les dé Del cachorro, de cómo vayan mejorando A medida que se les va medicando y demás Pero yo diría que entre 2 y 7 días, más o menos El pequeño guerrero, como os digo, no le dio muy fuerte Estuvo poquitos días, pero sí que estuvo ingresado No quería comer, no quería jugar Adelazó muchísimo Es bastante duro, es una enfermedad muy muy dura Y como os digo, en un alto porcentaje Los perros llegan a morir Por eso siempre os digo que no los saquéis a la calle Cuando no están vacunados ¿Vale? Yo sé que puede parecer muy pesada Pero os lo digo por vuestro bien Y sobre todo por el de ellos Aunque se puedan contagiar cuando están vacunados Evidentemente las defensas que puedan tener en el cuerpo Son mucho mayores Por lo que es mucho más fácil que lo supere Y aún así, muchos veterinarios os van a decir Que el aparovirus no tiene cura No hay una cura como tal, eso sí es verdad Pero lo cierto es que hidratándolos muchísimo Y utilizando suero Sí que se pueden salvar porque el pequeño guerrero aquí está Y de hecho es que a raíz de que el pequeño guerrero Se sanara en aquella clínica veterinaria Que es donde vamos ahora Pues muchos perritos con aquella enfermedad Visitan aquella clínica y se curan Así que os digo Es importante eso Que no les queráis meter alimento cuando ellos lo van a rechazar Eso es lo único que les va a provocar Es más diarrea y más vómitos Y que los hidrateis Eso es lo único importante Y por supuesto que lo revise un veterinario Y si veis que os dice que no tiene cura Os vais a otro Porque sí que se pueden salvar Es difícil pero sí que se pueden salvar Esta es un poquitín la experiencia del pequeño guerrero A medida que iban pasando los días Que se le iba hidratando Sí que iba mejorando Y un día por sí solo quiso comer Empezó con poquita cantidad Y... Pero quiero... Con esto quiero decir que se va viendo la mejora También os digo que antes de tener al pequeño guerrero Hemos tenido otro perrito Que sí que tuvo parvovirus también Lo que pasa que le dio muy 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 fuerte Y ahí no pudimos hacer nada Y se murió Así que para que veáis que hemos sufrido dos casos ¿Vale? Dos casos muy diferentes Una parvovirus fuerte Y una parvovirus mucho más débil Un guerrero que sí que lo ha superado Y otro que no tuvo tanta suerte Y esto os lo cuento pues para que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Que hay que cuidarlos Hay que quererlos Y hay que ser un poco conscientes a la hora de sacarlos a la calle Que como os digo aunque estén vacunados se pueden contagiar igual Pero no es lo mismo Que nada chicos Que espero que este vídeo haya resuelto alguna duda Porque sé que el tema de la parvovirus es un mundo muy muy amplio Hay muchos casos y todos muy diferentes Pero espero haber aportado mi granito de arena Espero que si alguno de vuestros perretes está pasando por esta triste enfermedad La supere ¿Vale? Que se puede superar De verdad creedme que el pequeño guerrero está estupendo Y nada que os deseo mucha suerte Y que cualquier duda que tengáis acerca de esta enfermedad Por favor dejármela abajo en los comentarios Porque yo no soy una experta Pero ya os digo que he pasado por dos casos Entonces puedo ayudaros Creo que puedo hacerlo Así que nada muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao!